Entre los 11 y 12 años es cuando menores de edad llegan a tener su primer encuentro con las bebidas alcohólicas. Normalmente son los padres de familia quienes los incitan a hacerlo, creyendo que esto les ayudará a conocer de qué se trata y cómo funciona. Y tiene que ver con fiestas familiares normalmente. Entonces el chico o la chica lo que hace es robar un poquito de lo que están tomando en la fiesta, entre primos o hermanos para probar cerveza o alcohol como tal. Este dato fue dado a conocer por Cristian Herrera, director en Mentoría y Bienestar del Tecnológico de Monterrey, quien también señaló que más del 50% de los adolescentes comenzó a consumir de manera cotidiana el alcohol a los 17 años de edad. Entonces empieza un mayor porcentaje por la presión también social de los amigos, sobre todo en preparatoria. Normalmente, mientras eres chico, pues tiene que ver mucho la presión social, sea de amigos, sea de primos, de algún familiar. Sin embargo, el consumo temprano de bebidas alcohólicas no solo perjudica sus actitudes sociales, sino también físicas, que van desde deficiencias cerebrales como el aprendizaje, la memoria y la atención. Que va de una u otra manera a preocupar tanto a padres de familia, aunque ellos hayan sido los primeros que dijeron, ay mira, pruébale, cuando se van con los amigos, ¿no? Las afectaciones pueden ser las mínimas y se pueden quedar tan solo en un momento de relajación o un desinhibidor de actitudes para la convivencia con la sociedad, hasta actos agresivos físicos y sexuales en contra de las personas que los rodean. Problemas con adultos, con sus pares, entonces pueden pelearse con sus amigos, pueden pelearse con gente, pues digamos, en algún antro, ¿no? La recomendación es que el consumo de alcohol no sea antes de los 21 años, debido a que en esta edad el cerebro humano deja de desarrollarse. Y eso va a ocasionar que su capacidad no puede llegar a estar al 100 en diferentes momentos. Cabe mencionar que en la actualidad del 15 al 20% de la sociedad consume bebidas alcohólicas a diario y especialistas señalan que el consumo de esto no solo afecta emocionalmente, también puede llegar a causar cáncer de esófago, estómago, colon, recto y hasta puede disminuir el tamaño del cerebro. Para Meganoticias, deciré Gil.